¿Qué es la educación artística? Hay que buscar la forma de ordenar la reflexión y presentarla de tal forma que a quienes puedan leer esta bitácora les pueda resultar de alguna manera útil a fin de que si se dedican a una actividad semejante, por ejemplo, fomentar el aprendizaje en los otros a través del ejercicio, de la educación o de la enseñanza, puedan encontrar alguna experiencia. Y para que les nutre o facilite los procesos. No quiero decir que en todos estos años yo haya tenido solamente aciertos, sino que es a través de... Por mucho que tengamos guías, ya sea maestros que nos orientan o nos van abriendo puertas, asesorando, uno siempre experimenta caídas, errores, algunos proyectos que no son concluidos o que no llegan a buen destino. Pero es también a partir de estos problemas y de la reflexión de qué fue lo que se tuvo mal y cómo podemos mejorarlo, que uno va aprendiendo y que entonces uno tiene alguna experiencia que compartir con otros que tal vez puedan evitar estos problemas que ya tuvimos y tener el camino más sencillo. Bueno, entre las cuestiones o primeras preguntas que surgen es por qué dedicarse a educar. Generalmente nos dicen, bueno, no es una actividad con la que vas a ser millonario, tampoco es una actividad realmente apoyada por las políticas culturales. Los maestros en educación artísticas suelen ser vistos como accesorios porque es a los maestros que imparten las ciencias duras, matemáticas, ciencias naturales, los que reciben, digamos, mayor validación por el sistema, mientras que los que impartimos educación artística somos viseos casi en el nivel de quienes imparten manualidades y por lo tanto costamos de menos prestaciones o privilegios económicos. Seguramente quienes se han dedicado a la educación artística saben que muchos de los artistas encontramos en la enseñanza una forma de trabajo. Muchas veces es porque es más viable lograr un sueldo como profesor de artes o como promotor de artes que vivir de nuestra obra personal. No quiero decir que sean todos los casos, pero es algo bastante común. Entonces, dados todas estas distintas cosas que podrían parecer que actúan en detrimento del valor de la educación artística, quisiera recordar que hay casos en varios países, como en Finlandia, donde la educación artística es el centro, es la columna vertebral para la enseñanza de todo, no solamente de las artes, sino de todas las otras materias. Bueno, ya que se ha comprobado a través de distintos teóricos contemporáneos, sobre todo aquellos que creen en las múltiples inteligencias, que el arte favorece el desarrollo integral de los individuos, que el acceso al arte y la cultura es un derecho humano, y que no solamente no es accesorio, sino que es indispensable para el desarrollo de habilidades estéticas, de inculcar valores, de sensibilizar en los aspectos elevados de la cultura a los individuos. Yo estoy convencida de una forma personal que la educación artística no se acerca a una educación ética. No siempre, pero en mi experiencia personal trato de fomentar la coyuntura entre la educación artística y la educación ética, entre la enseñanza de lo espiritual y de los valores, no porque sea una forma de impartir religión a través del arte, sino porque gran parte de la historia del arte coincide con la historia de las religiones, ya que un gran número de obras de arte han sido obras creadas en entornos culturales que tienen distintas manifestaciones espirituales. Una simple revisión histórica nos habla de la evolución espiritual. Lo espiritual es parte de la cultura, y así como no somos solamente cuerpo, también somos emociones y mente, también somos un alma y un espíritu, y creo que el arte es uno de esos territorios donde podemos valorar esta complejidad del ser humano y ayudar a través de la educación al desarrollo integral del ser humano. También estoy convencida de que la enseñanza es energía. Bien, respeto mucho la labor de los profesores, de los que han sido mis maestros y de todos los que se dedican a la enseñanza, porque en realidad es un trabajo bastante cansado. Una de las cosas que nos invitaban a hacer ahora con la memoria profesional es que al mismo tiempo que uno realiza el trabajo de impartir clases, uno vaya realizando una bitácora y un análisis del ejercicio pedagógico, de la metodología aplicada, y la verdad es que esto es sumamente complicado realizar una investigación educativa a la par que el ejercicio de la enseñanza, porque realmente demanda mucha atención el preparar la clase, el impartirla, el luego revisar todos los trabajos de los alumnos, darle seguimiento, buscar la forma de profesionalizar y aumentar la calidad de las cosas que uno imparte, mantener una buena relación, un alto nivel de comunicación y de diálogo con el grupo. Todo eso implica un gran manejo de energía. Una de estas, o esta es una de las razones por las que también dentro de la metodología que he elegido impartir de forma actual, la he dividido en tres partes, lo que imparto es crítica del arte. Por una, divido la clase, por ejemplo, en conversación, una conversación que nos permita a través de preguntas y que los alumnos deben resolver, ver que se enfrenten a dudas, a retos, y en la solución de estos, darles un background teórico, es decir, poder compartir un statement, una serie de postulados y conocimientos, una vez que ellos se han enfrentado a la necesidad de buscarlos para resolver un problema práctico que puede ser cómo desarrollar un texto específico en relación a cierta obra. Tallerear el texto nos lleva a un ejercicio literario, de redacción, de diálogo también, de mesa de café incluso, buscando respetar en todo momento los procesos y el desarrollo paulatino de cada alumno en el ejercicio de su crítica. Y una de las partes que me parece vital en la metodología educativa es la meditación. Algunas personas sienten cierta resistencia al ejercicio de la meditación, precisamente por esta relación entre lo espiritual y lo artístico. Para los que son mucho más pragmáticos, les recuerdo que el cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y que a través de la meditación logramos silenciar esta enorme máquina de discursos que es el cerebro. Y a lograr el silencio y el vacío en la mente es que podemos encontrar en ese silencio o después de él o a través de él puentes que conectan estos dos hemisferios, nuevas conexiones neuronales que nos faciliten combinar el pensamiento racional y el pensamiento intuitivo. Es decir, la meditación favorece el desarrollo de la inteligencia, de las inteligencias, de las conexiones neuronales, y nos permite también trabajar en un ambiente de mayor paz y armonía. Por eso lo considero importante en la metodología educativa y lo recomiendo ampliamente. Eso también es, haciendo hincapié en que la enseñanza se transmite a través de energía, que enseñar esa energía, que muchas veces la educación artística parece ser un campo de prueba, pero que sin embargo hay quien dice que muchos de los que antes fueron guerreros ahora son maestros, porque las batallas contemporáneas se logran a través de la energía, de la transmisión de las energías más positivas y más luminosas, del avance colectivo en nuestro grado de conciencia. Y por eso estoy convencida de que hay mucho que hacer para nutrir a otras personas a través de la enseñanza y que tratar de que estos sistemas de enseñanza sean potentes y al mismo tiempo simples, sencillos. Cuando las enseñanzas son simples, algunos estudiantes dudan, pero sin embargo es a través de lo más sencillo, de favorecer procesos en los otros, a través de la práctica, de que puedan manejar su energía y desarrollar sus habilidades, que las personas pueden paso a paso avanzar en su desarrollo. Gracias. 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 Gracias.